Iglesia, muy buenas noches. Qué bendición estar con ustedes acá, qué privilegio. Hoy tenemos algo especial, algo diferente. Hemos cambiado el lugar donde hacemos las predicaciones, el set, porque queremos hablarles un tema bastante particular. Y si estás allí conectado a YouTube, yo te pido que comentes de qué crees que vamos a estar hablando. Si en algún momento de tu vida tú has dicho una mentira, entonces tú y yo estamos en el mismo lugar y este tema nos va a funcionar muchísimo. ¿No? Estamos acostumbrados en el día a día a decir mentiras para de pronto salvarnos de algo, para no quedar mal delante de alguien, de la gente. Y si tú puedes ayudarme en algo y es comentar allí, en los espacios de comentarios de YouTube, ¿cuál es la mentira más particular, más peculiar que has dicho? A ver, ¿cómo te salvaste ese día que llegaste tarde al trabajo? ¿Qué mentira dijiste? Que estabas en un trancón cuando realmente estabas envuelto en sábanas allí y no habías podido despertarte. El despertador no sonó, qué sé yo, te dormiste tarde. ¿Cuál es la mentira? O mejor dicho, ¿cuál es la mentira más frecuente? ¿Qué dices? No tengo plata para que no te toque pagar, para que te inviten siempre. No sé. ¿Cuál es la mentira más frecuente? Y la Biblia nos dice que hay un padre que es el padre de la mentira. Y lo podemos encontrar en Juan 8, 44. Dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer cosas malvadas, las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. O sea, ¿quién es el papá de la mentira? El patrón, el gámster, el más mafioso de toda la mentira. Satanás, el diablo. De él nace la mentira. Y lo que Satanás hace es tergiversar la verdad de Jesús, la verdad de Dios. Es su especialidad. Él lo que hace es tomar lo que Dios dice como verdad y empieza a cambiar, a sacarlo de contexto y hacerle, a maquillarlo un poquito para que nosotros creamos que la verdad de Dios no es tan cierta, sino que la verdad de Satanás es la real. Por eso es que el mundo está como está. Porque el enemigo ha tratado de cambiar toda la verdad que Dios dice y la ha maquillado para engañarnos y hacernos creer que la verdad de Dios no es tan cierta y la de él sí. El punto está en que es por eso que nosotros estamos acostumbrados a mentir. Y busqué unas estadísticas que ustedes no se imaginan y dice aquí que en una conversación las mujeres mienten en un 64%. ¿Cómo la ven? Mujeres, en una conversación, ustedes mienten en un 64%. Yo creo que es porque de pronto hablan un poquito más que los hombres. Porque los hombres mienten en un 39%. O sea, quienes mienten más, según esta estadística que se hizo el año pasado, las mujeres son más mentirosas que los hombres. ¿Cómo lo ven? Fueguito, fueguito, fueguito. Ahí como emoji. Hombres somos menos mentirosos que las mujeres. Y hoy quiero hablarte de tres cosas en las que Satanás nos ha mentido, nos ha engañado y ha hecho creer que esas mentiras son una realidad. Tres cosas atacan al enemigo. Uno es nuestra identidad. La otra es nuestro propósito. Y por último, ataca nuestra fe. Llena nuestra cabeza de mentiras para que nos desviemos de nuestra identidad, perdamos nuestra identidad. Llena nuestra cabeza de mentiras para que nos desviemos de nuestro propósito. Y llena nuestra cabeza de mentiras para que perdamos la fe. Y al final, terminamos alejándonos del camino que Dios tiene para nosotros. Y para tratar estos temas, tengo unos invitados espectaculares, especiales. Por aquí tengo al señor Edwin, que yo creo que lo conocen. A ver, emoji de aplauso para el señor Edwin. Tengo a Deys Conde, emoji de fueguito para Deys. A ver. Y tengo a Germán. Germán puede mandarle emoji de puñito arriba, o emoji de las dos manitos así. ¿Vale? Y ellos nos estarán compartiendo lo que ellos creen, lo que piensan sobre este tema y unas preguntas que yo les voy a estar haciendo. Obviamente, lo van a estar respondiendo. Entonces, yo quiero comenzar acá con Germán. ¿Cómo? Germán, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crees tú que el enemigo ataca la identidad de una persona? Ok, ok. Bueno, primero, antes de responder la pregunta, quiero decirte, Lucho, y a nuestros compañeros de aquí, que estoy bien emocionado. Bien emocionado porque estos espacios diferentes, chéveres, en donde podemos conversar y tratar temas, creo que están diseñados para los miércoles. Y si tú estás hoy ahí conectado en un miércoles, es porque has sido fiel y hoy esto es una gran recompensa de tu fidelidad de estar ahí conectado siempre. Entonces, créame que de aquí en adelante van a haber muchas sorpresas los miércoles. Y si quieres más sorpresas así como estas que te llenan de emoción, escribe algo ahí en el chat porque va a estar bien, bien, bien chévere. Entonces, ahorita que estabas hablando de las mentiras, ¿puedo decirte una mentira ahí como muy casual? Por supuesto. O sea, ¿casual es que la dices tú constantemente o qué? ¿Casual es que se ha vuelto iniquidad? No, mentira. Casual es que... Ya es viral. Es una cosa tremenda. Imagínate que yo quedo siempre, bueno, cuando salgo contigo y los pelados y todo el cuento, lógico, yo tengo que ir a buscar a mi novia cuando ella... Ok. O a veces pasas tú a mi casa y nos recoges, bueno, eso. Cuando yo paso por ella, yo no sé qué pasa, pero cuando tú le dices a tu novia, listo amor, a tal hora estoy listo, perfecto, a mí no se me pasa, que se me pasa ese tiempo rapidísimo. Y llegas ahora y mi novia me escribe, ya estoy lista. Y yo, sí, sí, ya voy llegando a la casa, pero no estoy llegando a la casa, estoy apenas bañándome, haciendo cualquier otra cosa. Gracias a Dios, nosotros somos hombres y nos alistamos en cinco minutos, pero me ha pasado muchísimo. Entonces, mi amor... Increíble. El caso de Germán es diferente a todos los demás casos. Es un caso atípico, atípico. Para el hombre. Sí, es tremendo. Es un caso atípico porque normalmente el hombre es el que termina esperando, ¿no? Y ella es súper puntual. Mi novia es súper puntual. Una cosa que ella me dice a tal hora y pum, a tal hora está ahí abajo en la portería esperando. Emoji de carrito para los que dicen ya voy saliendo, pero apenas están saliendo del baño. Esa me pasa bastante, bastante. Perfecto. Entonces, con esto de la identidad, cuando ayer tú me estabas haciendo la pregunta, yo la mastiqué bastante y empecé a pensar bastante en esa pregunta. Y realmente el enemigo nos ataca en nuestra identidad con mentiras, así como tú lo estabas diciendo. Y es muy curioso porque creo yo que el enemigo nos ataca con mentiras que se acomodan a nuestra condición. Me explico. Si un joven está bien económicamente, el enemigo no le va a atacar diciéndole es que tú eres un pobre porque él tiene dinero y está bien. Pero si tu familia está pasando ahorita mismo por un problema económico, muy posiblemente el enemigo va a atacar a tu identidad diciéndote que tú eres un pobretón y nunca vas a salir de la pobreza, hablando económicamente. Entonces, él es muy sutil porque muchas veces nos ataca a nuestra identidad pero acomodándose a nuestra condición. Y me ha pasado muchísimas veces con mi área física porque el enemigo cuando... Bueno, estoy en un proceso como de bajar de peso y eso ustedes creo que ya lo saben porque se los he contado mucho y hay gente que me decía tú vas a ser siempre un gordo horrible pero claro, se acomodaba mi condición porque era como yo estaba antes y ahorita que estoy ya como un poco más fit y la vaina ya entonces me empieza a atacar en otras áreas que se acomoden a la condición en donde estoy en esas áreas. Entonces, lo pensé y se me vino un versículo así como que lo usa mucho nuestro pastor en las clases de Camino de Libertad es algo como que Proverbio 23.7 que dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él. Es decir, las mentiras que el enemigo pone en nuestro corazón nos empiezan a convertir en las personas que Dios no quiere que seamos y nos empiezan a alejar de la identidad que él ha dicho para nosotros. Porque al punto uno las comienza a creer como si fuera en verdad, ¿no? Total. Yo me creía lo de gordo. Estaba gordo pero no era un gordo horrible era un gordo lindo. Era un gordo tierno. Era un gordo tierno. Y ahí me tocó full, full en serio entonces es como básicamente eso. Ok. Y una pregunta para todos para el que la quiera responder ¿qué tanto creen ustedes que influyen en las mismas personas? ¿O qué tanto creen que el enemigo usa las personas que nos rodea para llenar nuestra cabeza de mentiras hasta el punto de hacernos creer que son verdad y que nuestra identidad termina distorsionada por esas mentiras? No sé quién la quiera responder. Bueno, yo te diría que efectivamente esa es una de las maneras como el diablo opera. ¿Sí? Una de las maneras como él funciona como es su manera de trabajar él coloca esas mentiras las va sembrando y a propósito del tema que nos mencionaba ahorita Germán de la identidad el enemigo va a esforzarse por colocar también personas que puedan estar lanzando afirmaciones juicios opiniones que van a tratar de fortalecer esa mentira que ya está instalada quizá en el corazón de quien está sufriendo en ese momento. Y eso me parece increíble, ¿no? El enemigo se esfuerza por fortalecer la mentira que ya en nuestra cabeza está, ¿no? Hasta que se crea como una especie de fortaleza en mi mente y es como tan difícil derribarla a veces que porque es algo que por muchos años de pronto claro, porque por muchos años tú has estado ahí rondando lo mismo en tu mente está rondando lo mismo que ya se crea una fortaleza que para derribarla se necesita demasiado tiempo y demasiado trabajo. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Por qué crees tú que el enemigo atenta en contra de nuestra identidad? ¿Por qué le importa tanto? Yo creo que él ataca nuestra identidad y bueno, tú me dijiste que estuviera como enfocándolo más en los jóvenes porque los jóvenes son los más cracks jueguito a los jóvenes allí porque él sabe que si ataca nuestra identidad termina atacando quienes somos en el Señor y termina desviando completamente nuestro propósito y nuestra fe que creo que vamos a hablar un poquito de eso después. Entonces, es como si estuviera literalmente el enemigo quitando las bases de quienes somos y si quita la base de quienes somos pues no terminamos siendo nada. Entonces, él lo que hace es atacar la base como por ejemplo él literalmente coge la raíz del árbol y la corta ¡Chum! y si el árbol no tiene una raíz pues obviamente no se alimenta y no va a crecer lo mismo pasa con nuestra identidad me pasó hace poquito y era que conversaba con un ovejito en escaladores mis ovejos son muy curiosos porque a diferencia de los teens los escaladores son más críticos entonces ellos te preguntan el por qué y la razón y uno ¡Uy! Entonces, él me decía ¿por qué razón tengo que declarar todos los días quién soy en Dios? y yo le decía como que es sencillo si todos los días no recuerdas quién eres en Dios el enemigo te va a recordar quién es quién es o quién no eres en Dios ¿sí? ¿Quién quiere el diablo que tú seas? O quién quiere él que seas correcto él te lo va a recordar a través de personas entonces por eso es tan importante como blindarse ahí en la identidad que somos en Dios ¿sí? Que por las circunstancias que a veces vivimos tendemos a olvidarla ¿no? Total No sé si Dey nos puede ayudar que ella trabaja con niños y qué tan importante es reafirmar esta identidad desde que somos niños no sé qué tanto afecta cuando tenemos una identidad distorsionada como niños cuando somos adultos y si hay consecuencias de eso o no sé cómo lo estás viendo tú ahora pero qué tan importante que es que desde niño se le esté reafirmando cuál es su identidad en Dios Sí, claro bueno primero que todo cuando hablamos de identidad yo creo que nos referimos a una de las preguntas que durante toda la humanidad el ser humano se ha hecho se ha preguntado y es quién soy quién soy y esa es una de las preguntas filosóficas que desde los antiguos los griegos los pitagóricos después de la edad media y todos los filósofos aún los filósofos contemporáneos aún se preguntan bueno ¿quién soy? ¿quién es el ser humano? y yo creo que esa pregunta es clave y nosotros como cristianos tenemos la respuesta en la palabra de Dios tenemos la respuesta en nuestra relación con Dios porque cuando como decía mi compañerito cuando nosotros decimos listo soy hijo de Dios ya yo estoy dando una respuesta a esa pregunta trascendental en la vida y yo creo que si nosotros como padres cristianos la tenemos clara podemos ayudar a nuestros niños a que puedan hacerse esa pregunta pero que tengan la respuesta en lo que dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios que somos sanos que somos salvos que somos que somos redimidos ¿verdad? por la obra de Jesús en la cruz y eso les va a dar a ellos muchas bases para saber quiénes son en Cristo Jesús ahora cuando hablamos de identidad estamos hablando también de elementos puede ser incluso espirituales físicos emocionales relacionales y que en la medida en que los niños lo vivan de acuerdo a los principios de la palabra de Dios van a tener una identidad fortalecida entonces yo creo que es fundamental que los papás y obviamente en la escuela pero realmente el trabajo está en casa los papás ayuden a los niños a que ellos se conozcan soy niña soy niño Dios me hizo niña con este propósito las niñas tenemos este propósito los niños tenemos este propósito soy un niño soy una niña así soy alegre soy de pronto menos extrovertido y que ellos vayan conociéndose pero sobre todo se acepten como son y que empiecen a trabajar en las diferentes áreas en el cual pues el Señor los ha equipado me encanta lo que dices porque es como que yo puedo tratar de buscar quién soy en otras fuentes personas el internet pero eso es una verdad que tiene filtros pero realmente desde la propia Biblia desde la propia palabra de Dios es una verdad que viene sin filtros es la verdad real de quién soy yo no soy un hijo de Dios soy escogido soy perdonado y cuando hablas de eso me doy cuenta que hablabas del propósito quiere decir que hay una relación entre identidad y propósito claro tengo que saber cuál es mi identidad para cumplir mi propósito pero el enemigo también ataca nuestro propósito entonces ¿cuál crees tú que son esas mentiras o por qué crees tú que el enemigo ataca nuestro propósito con mentiras o nos llena la cabeza desde tu experiencia no sé cómo nos puedes definir por qué el enemigo ataca nuestro propósito sí bueno la palabra de Dios en Juan 10.10 recordamos que dice que el enemigo vino a matar vino a destruir y vino a robar y ese es el plan de él y qué vino a matar qué vino a destruir y qué vino a robar nuestra identidad y el propósito que Dios estableció para nosotros como seres humanos en la palabra de Dios podemos descubrir que existe un propósito universal superior de Dios para la humanidad son un propósito como lo es adorar al Señor el propósito de traer el reino del Señor aquí en la tierra y ese es el propósito que todos los seres humanos tenemos así sea de la India de la China Colombia Montería todos los seres humanos tenemos un propósito universal cierto y es adorar a un único Dios pero también el propósito de traer el reino de Dios a la tierra es traer el reino de Dios a la tierra es glorificar al único rey que es Jesús es establecer las leyes y principios del Señor en la tierra para que eso sea lo que gobierne las diferentes áreas la política las ciencias la educación la vida en familia la iglesia estén regidas por esas leyes y se cumpla el plan de salvación de Dios para la humanidad y dice que vamos a tener una vida también eterna cuando venga Jesús entonces ese es el plan superior pero en medio de ese plan y propósito superior para toda la humanidad hay unos planes particulares para cada uno de nosotros un plan individual como un plan individual o un propósito individual ¿por qué? porque Dios nos hizo únicos no hizo el hombre todos iguales todos únicos con una historia única con un equipamiento único es decir un temperamento único un carácter que se va a formar pero también con unos dones unos talentos únicos y especiales que solamente los tienes tú por ejemplo hay un propósito que solamente Luis puede cumplir o sea solamente tú en un tiempo en un espacio y con el equipamiento que Dios te dio con tu personalidad con los dones los talentos que tienes pero hay uno único que solamente yo de disconde puede cumplir y así sucesivamente entonces lo lindo del asunto de descubrir ese propósito particular del Señor es que nosotros tengamos que entender es que a veces pensamos que el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos bendecidos que seamos felices que tengamos un buen carro que nos casemos que estudiamos en las mejores universidades ese no es el propósito de Dios esa es la añadidura que está establecido dice amado mío yo deseo que seas prosperado en todos tus caminos así como prosperas espiritualmente es decir es la añadidura del propósito universal y cuál es el propósito universal que tu vida y mi vida con lo que Dios nos ha dado nosotros le demos gloria a Dios y hagamos parte de ese gran propósito superior de traer el reino de Dios aquí en la tierra Daisy ¿crees que hay alguna forma de que yo descubra cuál es mi propósito individual? claro que sí yo creo que la mejor forma es tener una relación con Dios la forma en que nosotros podemos conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida es pues conocer a Dios aceptarlo a Él en nuestro corazón ¿verdad? como el Señor que nos diseñó aceptar y creer que Dios nos hizo especiales y como en ese medio de esa especialidad Dios quiere tener una relación especial conmigo única mi relación con Dios debe ser única particular y por tanto tengo que tener ese tiempo para conocer del Señor a través de su palabra a través de la oración a través de la búsqueda continua de una relación genuina con el Señor y en la medida en que nosotros conocemos más a Dios vamos a conocer mucho más nuestra identidad decir también que más nos acercamos a Jesús y conocemos a Jesús y conocemos el carácter del Padre vamos a conocer el carácter de Dios de su Hijo y vamos a conocer nuestro carácter y en la medida en que nosotros conocemos mucho más del Señor obviamente que nos acercamos cada vez más al propósito que Dios tiene para nuestra vida ¿por qué? porque pues voy a caminar con Él y en la medida en que voy caminando Dios nos va mostrando yo lo digo de esta manera cuando pensaba en el propósito que Dios tiene para mi vida yo decía Dios me lo da como un rompecabezas o sea yo nunca no vamos a tener siempre el propósito este es tu propósito ahí ya ya tienes este plan no Dios no te va a dar plan porque Él sabe que no vamos a aguantar no vamos a soportar conocer lo que Él tiene para nosotros entonces Dios en la medida en que vamos caminando con el Señor Él nos va revelando el propósito en cada momento en cada época y en cada lugar donde Dios nos coloque esa es la primera y lo segundo para conocer y el propósito creía que es conocernos a nosotros es decir conocer el equipamiento que Dios nos dio para estar aquí en la tierra entonces es conocer por ejemplo mi personalidad conocer el temperamento es muy bueno que nosotros sepamos cuáles son como esos aspectos eso que puso Dios en mí los dones los talentos mi personalidad también porque hay personas de pronto que Dios les dio un temperamento alegre sanguíneo contáneo Dios también a otras personas los equipó con un temperamento de pronto más observadores más analíticos entonces hay personas que dicen como ay yo por qué soy así no tú eres así porque Dios te hizo así por un propósito por algo te hizo Dios callado analítico porque Dios eso lo hizo para cumplimiento del propósito que Dios tiene en tu vida a otros nos dio de pronto más espontáneos nos dio un temperamento un poco de pronto más de liderazgo porque hace parte del propósito y lo otro que tú no mencionabas los dones y talentos revelan el propósito en la medida en que nosotros desarrollamos los dones y talentos ahí está revelando el propósito hay una palabra que me encanta que no estoy mal está en Hebreos 12 que dice que el que sabe que enseñe dice enseñe bien que el que sirva dice sirva con bondad el que es bueno para el liderazgo tómeselo en serio y ejercítelo el que es bueno para profecías que profetice es decir está hablándole a la iglesia para que exponga sus dones para que esos dones revelen el propósito que cada uno tenemos dentro del reino de Dios dentro de la iglesia dentro de todo lo que Dios tiene para la humanidad excelente yo creo que la iglesia es un espacio que Dios da también para que podamos descubrir cuáles son esos dones y talentos yo llegué aquí pensando que no sabía hacer nada y poco a poco y lo que tú decías es muy cierto porque según la temporada y la etapa en la que estoy viviendo se van revelando nuevas cosas a mi vida y Dios va como descubriendo o mejor dicho poniendo en evidencia algo nuevo para mi propósito para lo cual fui llamado entonces a mí me encanta como en este proceso poco a poco yo he ido descubriendo nuevas cosas y yo digo wow esta también puede ser parte de mi propósito no sé si usted la ha pasado señores en algo así si me ha sucedido y fíjate ahora ahora Luis que escuchaba tanto a Germán como a Deys que estaban comentándonos esos temas con tanta sabiduría yo estaba pensando y definitivamente Dios es precioso y Dios tiene un plan maravilloso con todos y cada uno de nosotros y Él necesita Él ya nos entregó a Jesús nosotros tomamos una nueva identidad cuando nos hacemos hijos de Dios ok que importante es afianzarnos en esa identidad como hijos con todos los beneficios y todo lo que implica ser hijo de Dios pero y Deys lo decía ahorita luego vamos encontrando el propósito propósito que tiene sentido solo en la medida que nos acercamos a Dios y que el Señor lo revela el propósito ha estado desde antes que naciéramos ya el propósito lo tenías Germán lo tenías Deys lo tenías Luis lo tenías tú lo tenía yo pero pero cuando cuando nos hacemos sus hijos entonces hay hay bendición que se derrama entre ellas la revelación del propósito de lo que Él tiene con nosotros de manera particular Deys lo decía ahorita hay un propósito general propósito de la iglesia ese traer el reino de Dios pero individualmente también y el Señor no nos ha dejado en esa tarea solos nos ha equipado con unos dones que son unos regalos pero también con unos talentos y habilidades que ha puesto en cada uno de nosotros entonces importantísimo pero que sucede y hay un tema Luis que quisiera quisiera conversar brevemente y es que tenemos identidad tenemos propósito comenzamos una carrera un camino y en ese camino vamos a encontrar que esas mentiras de Satanás se van a querer levantar y se va a ver afectado algo fundamental que es nuestra fe o nuestra fe el tercer punto no nuestra fe nuestra fe y fíjate justo hoy el devocional nos estaba diciendo en Hebreos 11 la fe y también nos lo dijo y me encanta esa definición es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es la fe aquello que nosotros sabemos que va a suceder pero que no lo estamos viendo en este mundo terrenal entonces ese propósito que Dios ha puesto en nosotros va a requerir de mucha fe sin embargo el enemigo va a estar allí atacando con mentiras para que nuestra fe se debilite y el propósito se vea entonces comprometido si lo logramos o no es necesario entonces avivar nuestra fe para que podamos avanzar en el propósito que Dios ha puesto con una identidad clara que ha colocado en nosotros total creo que creo que la fe es como la base el colchón que me permite mantener todo lo demás estable mi identidad mi propósito es como la columna si esa columna se ve debilitada se me va a venir todo abajo y yo como cree usted que el enemigo comienza a atacar nuestra fe por ejemplo yo a veces me pregunto si una persona pide con fe algo y no se da que fallo ahí tremendo Luis y justo de esto no habíamos hablado y justo Luis hace una pregunta que me trae recuerdos a mi vida te pongo te pongo un ejemplo tú que dijiste ahorita Luis dijiste una persona pide algo con fe y no se da el plan de Dios es mayor y él tiene un propósito más grande que es de bendición cuando nosotros tenemos fe esa certeza de que Dios está orando debemos también abrirnos a que sea la voluntad de Dios la que se haga en nosotros porque la voluntad de Dios es perfecta y el Señor quiere que se cumpla ese propósito te cuento les cuento rápidamente resulta que a mí me sucedió en algún momento de mi vida eso fue aproximadamente año 2013 me encontraba yo en laborando en la ciudad de Bogotá en una organización muy muy interesante y en ese momento yo tenía un cargo un cargo muy bueno estaba muy contento en ese cargo sin embargo yo tenía un liderazgo en ese equipo de trabajo tenía un liderazgo y se abrió una convocatoria para que yo fuese coordinador de ese equipo de trabajo yo estaba convencido porque tenía mucha fe tenía muchísima muchísima fe que era mío y además de eso la gente ah Edwin eso es tuyo bueno a veces dejarnos llevar por lo que nos dice la gente es puede ser inclusive contraproducente lo cierto es que traté de aterrizarme seguí con mi fe orando clamando y tenía la certeza de que eso iba a suceder y Luis no pasó no pasó que falló que falló te cuento te soy sincero que fue una mentira el enemigo puso mentiras en mí después de que no se iba a lograr de que no se podía de que quizás no tenía los méritos para llegar a ese cargo obviamente cuando tú tienes tu identidad tú tienes que ir más allá de un cargo los cargos son transitorios y temporales si los hay si no los hay también es Dios el que nos hace ser sus hijos pero en ese momento mi fe fue atacada no les quiero alargar la historia pero les comento tiempo después me di cuenta porque tú me preguntaste qué pasa si tú crees yo creí que Dios iba a ser lo mejor tenía fe no se dieron las cosas pero resulta que Dios estaba armando una cosa mucho mayor y mucho mejor porque resulta que las personas que quedaron en ese cargo hubo dificultades lo digo en mis términos terminaron quemados entonces eso significó que tuvieran que repensar ese cargo y plantearlo inclusive con mayores ingresos con mayor perfil y se abrió nuevamente la convocatoria y allí estaba nuevamente en un dilema ¿será que lo hago? ¿me lanzo nuevamente? y en esa ocasión Dios me dijo hazlo logré hacerlo aspiré y en ese momento gané ese cargo entonces fíjate que Dios no me lo dio en el momento sino que lo hizo después pero mucho mejor mucho mayor la bendición con unas responsabilidades y unas cosas que luego ya ahora siete ocho años después entiendo que Dios tenía un propósito de formarme y enseñarme ciertas cosas para lo que Él iba a hacer inclusive eso significó después que yo pudiera ir a otra ciudad y llegué aquí a Montería donde estoy muy contento se cumplió el propósito y ahora que mencionas eso hay una historia en la Biblia que me encanta muy parecida a la que te pasó le pasó a José de la Biblia claro José fue un jovencito que tenía un propósito que Dios tenía un propósito para él y se ganó una túnica de colores y él me imagino que pensó en ese tiempo de que voy a ser el mayor el más grande porque tengo la túnica pero miren que lo que pasó después a él no fue tan bueno no era lo que él esperaba y llega lo venden sus hermanos después lo hacen esclavo llega a la casa cierto de un egipcio en esa casa lo incluso lo acusan de abuso después llega a la cárcel y uno dice pero bueno y dónde está el propósito de Dios y Dios verdad me habló a través de un sueño de que iba a ser alguien grande y nada y todo era mal todo era mal y ahí donde juega la palabra que dice en la Biblia que para los que oran y los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien eso da enfocado precisamente al propósito es decir aunque uno cree que un despido una ida a la cárcel un desamor o cosas que pueden ser malas para nosotros en medio de esa situación Dios va a cumplir el propósito y José terminó cumpliendo el propósito porque llegó después de la cárcel a ser el segundo cierto en el gobierno egipto llegó a ser el gobernador y se cumplió el propósito de que ¿cuál era el propósito? salvar a su pueblo fue la persona que Dios usó para atraer al pueblo pero el propósito realmente es salvar a su pueblo entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra identidad la fe que el Señor nos ha dado de creer en su verdad en su palabra nos va a llevar a cumplir ese propósito que incluso algunos que nos están viendo pueden que no lo tengan tan claro y tú dices pero ¿por qué fulanito? me dices yo tengo claro mi propósito no importa que no lo tengas claro lo importante es que camines con el Señor porque José permaneció sujeto a la ley y a la palabra de Dios en la cárcel donde estuvo ahí estuvo firme constante perseveró llegó al cumplimiento del propósito de Dios que no era tanto ser famoso no era tanto tener tantos likes en Instagram no ser el mayor empresario exitoso porque mira cuando tú me mencionabas cuáles son las mentiras que Satanás utiliza para dañar el propósito de que los dones talentos lo que Dios no ha dado ese equipamiento va a ser para adorar a otro Dios ¿cuál es el otro Dios? el Dios del mundo nosotros mismos muchos usan los dones son muy buenos y todos pero adoran a su Dios o sea ellos mismos ¿cierto? soy famoso soy el que más para lograr mi éxito personal mi éxito personal soy el que tengo más seguidores en Instagram o el ídolo dinero y ahí se pierde el propósito que esos dones esos talentos eso tan especial que Dios colocó se fue ¿verdad? hacia otro lado entonces la forma en que nosotros podamos permanecer en el propósito de Dios es caminar con el Señor y ser constante y perseverante ¿verdad? como José a eso me encanta cuando me lo dijiste yo siempre bueno me lo dije a mí un tiempo en ese tiempo Lucho era mi líder y me dijo algo que me voló la cabeza y yo lo replico mucho en mis discípulos y es mantente firme en el propósito general y esa va a ser la consecuencia para que lleguen a tu vida los propósitos específicos del Señor si mantente firme adorando al Señor sirviéndole teniendo una relación con el general y el Señor solito te va a ir encaminando al específico y eso uff me que lo vayamos entendiendo entendiendo porque ya está y Dios lo va direccionando y hay una cosita cortica que quería comentar y es fíjense que cuando cuando Dios nos permite en el libro de Efesios en su capítulo 6 mirar la armadura de Dios y habla de la fe se refiere a un escudo y en esa época los escudos que utilizaban eran unos escudos que tenían diferentes recubiertas pero una de ellas era que eran en cuero y en cuero mojado ¿por qué? porque los dardos que enviaba el ejército enemigo eran flechas encendidas en fuego y con el escudo de la fe se coloca y da allí el dardo de fuego y se apaga porque el cuero estaba mojado ¿a dónde quiero llegar? quiero llegar a que nosotros tenemos una identidad clara tenemos un propósito vamos avanzando pero el enemigo va a lanzar esas mentiras que son dardos de fuego pero con la fe los vamos a derribar los vamos a apagar entonces cuando venga el enemigo a decir que no se puede que no es posible que estudies entonces vas a decir en fe si se puede porque todo lo puede en Cristo que me fortalece y vamos así a citar la palabra y vamos a tener fe de que si el propósito se va a cumplir amén durísimo tremendo agradecerles a todos ya se nos acabó el tiempo pero quiero cerrar con algo la manera de vencer una mentira siempre es con la verdad y tenemos la verdad sin filtros que es la verdad de Dios la verdad de Cristo que está allí en su palabra la verdad de Cristo nos ayuda a reconocer cuál es nuestra identidad nuestro propósito y nos arma de fe para que sea el escudo que nos proteja de las mentiras que el enemigo nos quiere llenar así que iglesia empápate de la verdad de Jesús es cómo se gana eso teniendo una relación con él leyendo su palabra escuchando lo que él dice de nosotros y quiero terminar con esta palabra Juan 8 31 32 dice Jesús le digo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas conocerán la verdad y que nos hace libre la verdad de la que nos hace libre y Salmo 25 5 dice guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza con qué nos va a guiar Dios con su verdad no con las mentiras del enemigo no con lo que escucho en el mundo ni con lo que veo en las noticias ni en las redes sino con la verdad de Jesús esa es mi lámpara esa es mi guía muchísimas gracias a todos ustedes de verdad espero que se repita la ocasión iglesia si ustedes quieren que se repita fueguito 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 y bueno antes vamos a orar oremos y ahí donde está si puedes cerrar tus ojos un minuto decirle Señor yo te doy gracias Padre porque la verdad ya está dicha la verdad está dicha en tu palabra y la verdad es que Jesús entregó por mí allí en esa cruz derramó su sangre y por esa razón yo hoy soy llamado hijo de Dios y como hijo de Dios yo creo en un Dios que me va a proveer todo lo que necesito y como hijo de Dios yo creo en un Dios que no me va a dejar solo ni sin esperanza en ti tengo esperanza Señor como hijo de Dios yo creo que soy perdonado soy santo soy aceptado por eso esas mentiras que el enemigo ha lanzado sobre mi identidad se caen se derriban hoy en el nombre de Jesús porque hoy conozco la verdad y la verdad me hace libre como hijo de Dios también tengo un propósito y sé que ese propósito fue dado fue escrito desde antes que yo naciera y creo Señor que yo voy a hoy a cumplir ese propósito universal que es adorarte que es servirte que es traer tu reino que está en el cielo traerlo y establecerlo aquí en la tierra y tú en el camino miras revelando poco a poco cuál es ese propósito individual yo creo que tengo dones creo que tengo talentos Señor que tú vas a permitir que yo explote para cumplir ese propósito para el cual tú me creaste pero creo también que necesito fe Dios y hoy me armo con esa fe como un escudo para que cuando el enemigo lance sus mentiras como dardos ahí tengo el escudo de la fe que me protege mi fe está puesta en ti no en que tú me vas a dar todo lo que yo quiero sino en creer que tus planes son perfectos y siempre ayudan para bien te adoramos te bendecimos Dios y te damos gracias por la palabra que nos regalaste hoy en el nombre de Jesús amén 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 amén